Música Música ¡Action! ¡Hey viejo! qué es lo que es hermanito ella me tenía tiempo todavía viejo pero de los míos papá y quiero que vieron ahora quién es este siempre más nuevo ya lo loco no te acuerdas cuando éramos chiquitos viejos que jugábamos pilas viejos sabes viejo con tu te lo de los míos pero los míos viejos y mujeres como están ustedes e jajaja ya lo sabes manito todos los días uno nuevo quién es ese ahora tiene ese tipo yo tampoco apareció uno más uno más que apareció el loco de los míos el loco de los míos tú no estás jugando para qué voy viejo ya oye ya el loco de los míos el loco de los míos los míos vamos 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 no vamos no vamos no vamos ya pero es que estamos empezando niña ey ese muchacho es como familia mía ese como mi hermano sí sí pero ya nos vamos que se van si nos vamos oye es apuntar bien un bello ya tú sabes viejo hey ella diablo lo que tú no sabes natando lo bueno a mí me van a dar 10 viejos como bien y hoy me nada más voy a dar tres de ellos los otros va a vender a 700 lo va a vender pero se roba y lo como robar viejo el diablo y quien a mí me agradecerá a mí nadie me agradece nada pero todo lo con un abusador porque sube para regalar la gente pobre no manito eso bueno yo voy a coger nada más voy a dar tres y los otros siete los va a vender a 700 800 pesos para yo quedarme con algo lo que está abusando lo cual ya eso no es abuso viejo la gente no agradece tú le das y le da y le da y le da y tú nunca la gente le da nada y nunca te lo agradece oye me hablando de todo yo tuve una hambre que me está llevando quien me trajo consigue 50 pesos ahí yo compraré en cuenta yo no tengo ni 25 tú tienes 25 a poco 5 de los 25 para comprar una comida que no aparece una gente que quiere la mitad de la comida que quiere la mitad de la comida ahora yo lo hago y esto es lo que tú tú no lo has comido no hay muchacho yo no he comido nada oye yo estoy atento a pata de dientes ya pero tú estás psicópata no hablamos ahí hablamos ahí nos vemos un rato ya tú sabes cuidados por ahí estás tú ya va a usar con la gente pobre con los bolos si tú sale a beber a la calle y te topa con el de cuirita es mejor que no le hagan el coro porque ese tipo es un malo corita si tú sale a beber a la calle y te topa con el de cuirita es mejor que no le hagan el coro porque ese tipo es un malo corita ya para quien será yo lo voy a quitar ya tú me acusas, tú no me gusta molestar mucho, tú sabes pero papá, tú no tienes, me completas una comida ya este, hermano, braviándolo yo, joseando ayer yo compro bolas, imagínate me dirá dinero oiga, a ver si, si usted puede, sabes, es una ayuda que usted va a hacer conmigo como así? a ver si usted me completa un servicio de comida ahí viejo hermano, pero como usted me viene a saltar con una vaina así a mí yo tengo aquí, yo creo que ni completo lo tengo lo de servicio, me viene así a mí que te compro un servicio, está bien, pero oiga una cosa lo que vamos a hacer es que con lo que usted viene ahí y esto, completamos un servicio y usted me da la vaina a mí mi hermano, desaparece y te me da aislado, mejor hazme el favor, tú quieres yo te compro un servicio oye, dije para los dos, tú estás loco, pero ni para mí de un servicio pero oye, oye, oye oye, me permiso de ahí, quítateme de ahí oye, quítateme de ahí, oye, quítateme de ahí, mano quítateme de ahí lo compramos para los dos a ver si lo va a comprar para decirme que me dé un chingo aunque si un chingo me lo va a tener que dar ahí a mí no lo va a comer solo, ¿no? ¿Qué compré? ¿Todoavía tú estás con eso? ¿Qué favor eres, qué favor, hermanito? ¿Qué favor eres, qué favor, hermanito? ¿Y yo no compro servicio? Oye, evítate un problema conmigo, hermano. Oye, que yo ando con la mujer de aquí, la que da mano, me da mano. Para yo decirle que te eche mucha para que me salga. Oye, viejo, tú dame eso, muévete de ahí, viejo, muévete y evítame un problema, hermanito. El segundo te falta para que tenga problemas conmigo. Pero oye, viejo, Dios de un pan le dio a miles de gente, viejo. Pero yo no soy yo, mi hermano, yo no soy yo. Eso fue Dios que lo hizo. Tú estás comparando, haciendo unas comparaciones muy raras, muy difíciles. Esto no puede dar un poquito, dame un poquito. Ni un chico te puede dar ese servicio para mí, nada más, hermanito. Muévete de ahí. Muévete de ahí, muévete de ahí. Mano, cuantos problemas se encuentra uno, hermano. Lo queremos hacer un poquito de componente de dormitorio. Pues waves a todos, hermano, cuantos problemas se encuentran ellos. Gállate para más enverte, como no. Algunos vas a trabajar de aynı Es una persecución que tiene conmigo. Yo quiero saber si atrás de mí que viene. Yo te digo a ti. Bueno, acá hay que hombre. ¿Y dónde fue que este hombre salió? Estaba allí, mira dónde está ahora. Estaba allí sentado y mira dónde me aparece ahora. ¿Qué hombre es este señor? Porque este hombre es raro. Pero yo te digo a ti. Si él te piensa que no me va a dar esa comida, ese guayote. Gracias a Dios que se devolvió porque me tenía incómodo. Era donde quiera me salía. No me va a comer esta vaina yo para acá ahora. No me va a comer. Lo que es el chico. Lo que es que la pucela. Lo que es el chico. Lo que es el chico. Es el chico. Lo es el chico. No me van a comer. Lo que es el chico. Ahora es ahí que no va a comer Ya viene el imperador de acá Tienes la tendida que me parece a mi bien Yo no voy a ser un plazo Bien ¡Suscríbete al canal! 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 La italia era alrededor del 2200 Only 1800 ¡Muchas', eso es para nosotros! Claro, esto no es suficiente Esto es para nosotros Para nosotros la Oye, porque para nosotros lo Bello letra proyecto soy haciendo un gris para yo退ア Fue hasta nosotros Siempre estaba en Biola Usted no tiene algo que me den algo. No hay nada muchachos. Nosotros no tenemos ni para ir para ir al estadio. No tengamos los otros. Aunque sea para comprar el pan. Viejo que no hay nada. Cinco pesos ahí arriba en los bolsillos. Ya usted sabe. Vaya a ver si pica algo por ahí. Yo te dije que te vaya. Un matra de cuarto también. Yo tengo dos semanas sin comer. Yo tengo sed. Vamos para que vaya a comprar una cerveza. ¿Pero a dónde comprar una cerveza? Yo debo viejo como siete cervezas. Y yo coge para allá con una cerveza. Dios me lo quita y vengo sin nada. ¿Y cómo tú vas? Viejo yo estaba con una mujer. Los otros días hice una deuda. Como de siete cervezas. ¿Cómo tú quieres que yo vaya con esa cerveza? Vamos a esperar a ver que venga. Por tanto. Este muchacho viene ahí. Y tú lo piensas mandar a él. Claro que sí. Oye, ten en cuenta. Ese tipo. Ese tipo. Lo último que hizo fue que a mí. Me cogió un pica pollo y me lo robó. Esa es la que tenía hambre. Que tenía hambre. Yo le voy a dar 50 pesos para que me vaya. Oye, se te va a ir con ellos. Y que tú tienes con él. Se te va a ir. Te lo doy. Es un feliz amigo. Oye, te lo estoy diciendo que se te va a ir con los cuartos. No hombre. Ah, pues está bien. Pues dáselo. No hay problema dáselo. Después no me digas que no te lo dije. No va. Está bien. Yo le voy a dar 50 pesos. No hay problema dáselo. Amiguito, ven. Amiguito. Dáselo. No dáselo. Está bien. No hay problema. Oye, no se lo de los cuartos que te lo va a robar. Es un infeliz. Espérate. Espérate. Espérate, papá. Que te recuerdo lo que te hizo. Un picapollo me robó y me dejó 5 meses. Eso es que tenía hambre. Que tenía hambre. Yo soy amigo viejo. Amigo de qué? Yo soy amigo de ladrones. Espérate. Viejo. Oye, que pasó. Que él, que él. Me, me, me. Espérate. Si deja que me diga, aguántese. Yo le pedí un ching de picapollo a él fue. Y él no me quería dar. Entonces yo pensé que él se lo había comido. Y yo vi el plato ahí. Y yo agarré. Y me lo llevé. Y cuando yo vi. Todavía tenía picapollo. Tú sabes. Porque él había comido. Y te lo quedaba. Oye, no se lo de los cuartos. Que te lo va a robar. Es un ladronazo este tipo. Me deja hablar ahora a mí. Está bien habla. Y tenía hambre. Eso es un muerto. Está bien. Está bien. Váyanme. Búscame una serie. Si coja 50 para usted. 50 para mí. 50 para usted. No me diga nada. No. No, amigo. Este lo va a robar. Este es un ladronazo. No, amigo. No lo creo, amigo. Este es un ladronazo. No, hombre. Siéntate ahí. El ladronazo es diablo. Para que nos vemos así de cita. Un ladronazo. Es un ladronazo, papi. No. No. Pero ven acá. Hace una hora. Ajá. Y tú lo estás esperando. Claro que lo estoy esperando. Tú lo estás esperando. Es viernes. ¿Qué viene de dónde? Es viernes. Tú vas a ver qué viene. ¿Qué viene de dónde? Hace una hora y pico. Óyeme. Ni en la presidencia que había ido a buscarla. Ya ha llegado ya. No, pues yo voy a tener que ir al colmado. Ah, pues sí. Pero no te creas. Yo voy a ir al colmado. Yo tengo una deuda. Sí, yo puedo ir. ¿Que yo voy contigo? Yo te lo dije que no se lo diera. Vete a tú. Creo que tú lo conocías, eh. Ah, yo. Ah, yo. Y que yo te dije que no se lo diera. Está bien, yo me voy. No te pude. No vayese usted. Usted está loco. Yo te dije a ti que se lo diera. Está bueno que te lo robara. Hay tantísimo. Por verdad lo que me dijo Nacho. Me llevó los 500 pesos. Es un desgraciado. Porque no te apures. Que yo lo encuentro. Y que lo que es viejo. Y que es lo que es viejo. Y que es. Tranquilo. Yo lo que es viejo. Tranquilo viejo, yo no comí hoy. Y que es? Y que es. ¿Así no viejo? Tú me diste mano primero. Veyjo. Tú no sabes viejo. Que yo. Yo estaba para allá. Comiendo yo la bepa. Para mí chee para allá. Vean cosas que todas las tuvas ahora. Satorce días tenía yo para allá. Botado viejo. sin comer ni nada atento a agua ¿qué diablos hacía para allá? cogiendo yola que estaba ¿ustedes nunca han cogido yola? y no nos llevan comida ni nada muchacho tenía que pescar un tiburón y comételo claro lo que tú tienes que todo ese día sin comer todo ese día vamos a ver ¿cómo está? ¿cómo está? o si no viejo tranquilo, yo he cogido yola ¿qué es eso? pita pollo, ponte el entero pero hombre aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? 500 pesos 500 pesos no te voy a pedir tiene que hacer ese día sin comer así no viejo habla, habla 500 pesos ¿cuándo? 500 pesos wey, 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 estamos haciendo una cuenta de arno no, 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 no excúseme estoy hablando, excúseme oye, escúchame yo mandé 500 pesos obligado 500 pesos no dice pica pollo mamma mía ese tipo me robó un pica pollo ¿cuándo viejo? ¿cómo que cuando? los otros días me robó un pica pollo a mí y yo lo mandé a comprar con 500 pesos una cerveza y fue que me llevó 500 pesos yo se lo dije ese es un ladrón yo se lo dije a ustedes ¿y para qué le van a caer atrás? ¿quién sabe dónde está? 500 pesos ¿y tú le explicas pollo? yo estaba así con pollo vámonos vámonos ¿qué te pasa muy bueno a ti? ¿qué te pasa muy bueno? yo hice bien, contárselo también ¡no te pierdas! etc.. ¡Suscríbete!